¡Suscríbete! 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 a partir para adornar tu plato. Bueno, ya fue. Ahí vamos. Cuando esto se forme como un ahogadito, vamos a poner todo adentro igual. Lo que se ha perdido lo vamos a poner. Muy bien. ¿Viste qué fácil? Y delicioso. Qué bonito tema. ¿Escuchaste ese tema? ¿Cuál es? No es un gato callejero, es un gato con esmero que cocina en la calle, cocina en el estudio. Se va a poner muy pronto de moda. ¿Ya? Otro gran secreto. ¿Nunca escuchaste? No, no te lo había escuchado, la verdad. Ahora lo vas a escuchar. Vean, vean, este es un ají rojo que lo he llevado directamente al fuego. Lo hemos asado, casparado, lo hemos caspeado, grillado, flambeado, broileado, como tú quieras llamarlo. Eso, unito para que aporte con sabor. ¿Está bien? ¿Y qué más vamos a poner? El surubi. El surubi todo al mismo tiempo. No se olviden de eso. ¿Ya? Cuando la papa esté cocida, eso que se queda ahí, quiere decir que todo está cocido. Lo único que nos falta a nosotros poner ahorita, ¿sabe qué? A ver, nos faltaba el laurelcito. Lo que nos falta es poner la leche, el queso y los condimentos. Eso lo vamos a hacer. Casi al final. ¿Se acuerda? ¿Sencillo? Muy sencillo, gatito. Ahora, escuchálo usted, va a ver. Ya estoy escuchando. Es la canción del Gato Chef. Un agradecimiento a Darel, que me ha hecho la producción de Seteminta. Muchas gracias, Darel de Cochamba. Bueno, ¿y cómo baila el Gato Chef? No sé. Vamos a ver un pasito. No sé, vamos a ver. Bueno, cuando hagamos el video... Claro, o sea, si ya tienes la canción, hay que hacer el videoclip. Claro. Lo que falta es en el mercado, con las caseras, de repente en una piscina, con una parrilla, con... No sé. Así no se lo es. ¿Alguien me va a dar? Bueno. Algo que no puede faltar en las cocinas de Olivia, algo muy importante, quiero que me sea el platito, nuestra cazuela de leche con churubí. Al final hemos puesto el queso y la leche. Nada más hemos adonado con un poquito de cilantro y perejil y así vamos a poder tener un delicioso plato cazuela de leche con churubí. Si te perdiste, facilito, busca en la revista El Día, ahí todo, todo, todo lo que hay en la cocina y no solo ahí, también en el YouTube, la revista Volvisión. ¡Chao, Bolivia! ¡Chao! Cuídense, cuídense, nos vemos a medio día. ¡Chao! 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 ¡Chao!